Vamos ahora a, por supuesto, la información del espectáculo y de algo que anticipaba nuestra compañera Marianela Sánchez Moya que ha trabajado en esto y que nos va a dar los detalles, ya lo anticipaba. Motri Crew, ¿qué hay con respecto a la banda? Así es, Claudia, buenas noches. Lo importante es que Motri Crew, después de muchísimos años de espera, quizás para aquellos más fanáticos, desde el año 2015, último día del 2015, ellos aseguraron que no regresarían. Al finalizar su gira firmaron un contrato especificando que jamás volvería a reunirse la banda. Pero esta semana, de manera no tan sorpresiva en realidad, salió un video por todas las redes sociales donde se veía como este contrato y también la oficina en la cual se encontraba este, explotaba. Lo cual, bueno, habla de el regreso de la banda y todo lo que representa. ¿Por qué decía que no es tan sorpresivo este anuncio? Bueno, hace muy poquito, este año de hecho, salió una película original de Netflix llamada The Dirt, que está basada en el libro biográfico de la banda. Tuvo tal éxito esta película que se esperaba que la nueva generación de fanáticos que quizás no pudieron conocerlos en su época de esplendor, que fue en los 80, exigían, pedían por favor a la banda que volviera, así por lo menos podían verlos una vez en vivo. Ah, mirá. Por lo que aún no hay ninguna fecha confirmada. Se estima que la gira será una gira especial por Estados Unidos solamente, pero hay algo que es sumamente importante para todo aquel amante del rock y es que no será una gira solamente de Motley Crue, sino que también irán con Death Leopard y con Poison. Lo cual, bueno, es una... Es como un regreso en el tiempo a los 80. Exactamente, es algo sumamente importante para lo que es el mundo del rock, ya que, bueno, todos los fanáticos se encuentran quizás un poco decepcionados, ya que la música que tanto les gusta, hoy por hoy no tiene los exponentes que tenía en esa época, por lo que se podría decir que todas estas bandas están aprovechando ese deseo de los fanáticos para volver. Sin duda. Así que la verdad que apenas haya información hay que estar sumamente atentos porque así como supuestamente Motley Crue no volvería a reunirse, bueno, quizás... Puede pasar algún milagro con otra banda, sin duda. Exactamente, y además que quizás la gira no sea solamente por Estados Unidos, quizás pueda hacer una gira mundial y llegue hasta Buenos Aires. Hasta Mendoza quizás iría a soñar mucho, pero... Claro, pero puede ir a alguna ciudad latinoamericana. Me encantó eso que decías, Marianela, de que se van a sumar en esta presentación otras bandas como Death Leopard, Poison, pero también te voy a pedir que nos recuerdes el nombre de la peli de Netflix para aquellos que por ahí se les enciende la curiosidad, no tienen idea de quién se trata, pero dicen, bueno, podemos empezar a conocer un poquito más de la historia y tal vez se animen a convertirse en fanáticos, ¿no? Exacto. La película se llama The Dirt. Está ahí solamente en Netflix porque es de la productora, es un original de Netflix, así que la pueden encontrar allí. Yo la recomiendo, es un poco fuerte, no es apta para todo público, es para mayores, pero muestra mucho, tanto cosas que quizás otras bandas no se animarían a contar sobre sí mismas, se podría decir. Claro, claro. Y también muestra mucho cuál es ese espíritu del glam rock de los 80, que fue una época de muchos excesos de todo tipo. Así que, bueno, también me gustaría comentarles que este mes de noviembre ha sido muy importante a la hora de mencionar de cómo se han reunido varias bandas. Sí. Ya que además de Motley Crue, también tenemos el caso de Rage Against the Machine, que después de nueve años esta banda estadounidense anticapitalista avisó por sus redes sociales con una imagen de las protestas en Chile, mostró todas las nuevas fechas de su próxima gira del año que viene. Y además también la banda My Chemical Romance, que después de seis años también vuelve con un espectáculo en la ciudad de Los Ángeles el día 20 de diciembre. Bueno, para tener en cuenta entonces estas bandas que vuelven, por algo será, porque hay público que obviamente está reclamando su presencia en los escenarios. Muchísimas gracias, Marianela. Muchas gracias a vos y, bueno, recordarles ver la película The Dirt y estar atentos con qué va a pasar con Motley Crue. Bueno, será hasta la semana que viene. Que tengas un excelente fin de semana. Marianela Sánchez Moya con la información de espectáculos y, bueno, anticipando sin duda el regreso de esta banda, pero también repasando lo que está sucediendo con otras. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos.